22 horas con 5 minutos, es el espacio de entrevistas, de temas importantes y queremos siempre darlos a conocer. Y agradecerle porque usted nos va escribiendo también, 720-50222, cuéntame es el número que habilitamos para que usted comparta su información en las noticias, los comentarios, las preguntas, en los espacios que tenemos y los vamos a ir socializando también a través de los servicios informativos. 22 horas con 6 minutos, tenemos entrevistas y vamos a hablar a continuación acerca de la exportación de energía eléctrica y eso hacia Argentina. Usted recuerda que se hablaba de Bolivia como el centro energético y que el excedente en cuanto a la producción de energía eléctrica se vaya a pensar en el tema de la exportación y vamos a hablar de esos temas, de los proyectos, cuando arrancan, cómo se está avanzando en este tema, lo que va a significar obviamente ingresos para nuestro país. Está con nosotros el presidente ejecutivo de ENDE, Joaquín Rodríguez, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. A ver, nos damos noticias positivas, ya está avanzando el tema de la exportación. ¿Se consolida así Bolivia como ese centro energético que decía, me acuerdo, el presidente? Sí, bueno, es parte de la política que tenemos y, por supuesto, como país y, por supuesto, como empresa nacional de electricidad. Estamos trabajando en formar todas las tareas que se deben cumplir en el caso de la Argentina, en territorio boliviano ya prácticamente hemos terminado. Y estamos terminando todos los trámites administrativos que se requieren en la República Argentina para lograr obtener la licencia ambiental que nos va a permitir iniciar obras. Inician obras. ¿Cuándo se tiene previsto y de cuánto estamos hablando? Si nos puede ir explicando. ¿Cuál es la demanda que tiene y en qué porcentaje va a ir apoyando también Bolivia? Bueno, el mercado argentino es muy grande. Estamos hablando, está alrededor de 26.000 megavatios. Bolivia tiene una demanda de 1.500, o sea, la diferencia es significativa. Es un mercado muy grande, que constantemente va creciendo y, por lo tanto, requiere cada vez mayores cantidades de energía. En el caso nuestro es un proyecto de 120 megavatios. Es el primer proyecto de interconexión entre el sistema eléctrico argentino y el sistema eléctrico boliviano. En realidad sería nuestra primera interconexión internacional, como Bolivia. Es un proyecto en 132.000 voltios, una línea de 132.000 voltios, con una capacidad de 120 megavatios, que está requiriendo una inversión en su totalidad de aproximadamente 37 millones de dólares. Ese es el nivel de inversión que estamos haciendo a lo largo, digamos, de toda la extensión del proyecto, tanto en territorio boliviano como en territorio argentino. 40 kilómetros en territorio boliviano y 70 en territorio argentino. ¿A qué parte van a llegar con la electricidad? ¿A qué parte de Argentina es? Bueno, estamos llegando a la zona de Tartagal, que es una zona que en materia de electricidad se llama cola de línea. O sea, es el último sector, digamos, del sistema eléctrico argentino. Y eso de alguna forma le da cierta fragilidad al sistema eléctrico en esa zona. Entonces, desde el momento que nosotros nos interconexemos, va a permitir, por un lado, mejorar el servicio de electricidad en toda la zona. Y eso es, y por supuesto, digamos, tener la posibilidad de contar con un segundo punto de alimentación de electricidad. No solamente depender del sistema argentino, sino también con la posibilidad de contar de electricidad proveniente de Bolivia. Yo tengo una consulta, porque hace mucho tiempo ya, hace años, decían que Bolivia estaba cubriendo la demanda que se necesita. Incluso hay un excedente, tengo entendido. La demanda en Bolivia es 1.500 megavatios. Sí, 1.511 pasa más precisamente. ¿De ahí cuánto de excedente ya se tiene? Estaban sobre los 400, si más no me equivoco. Oye, estamos por los 2.200 megavatios, ¿no? Estamos hablando casi superando los 600 megavatios de reserva. Todo sistema eléctrico tiene que tener un nivel de reserva. Eso le permite tener confiabilidad. O sea, la posibilidad de hacer un mantenimiento de las unidades generadoras cuando corresponda. Y atender, digamos, la demanda de energía y el constante crecimiento, ¿no? Todos los días se van incorporando nuevos clientes. Todos los días van apareciendo pequeñas, medianas y grandes industrias. Se van desarrollando nuevos emprendimientos. Todos los días hacemos nuevas extensiones en las redes de distribución para llegar a nuevas zonas que hoy no tienen el servicio de electricidad. Constantemente estamos creciendo. Entonces, siempre es bueno tener una reserva. ¿Qué porcentaje del país está cubierto con tema? Porque todavía falta llegar a zonas, ¿no? Así es. Hemos alcanzado ya un nivel del 93%, de acuerdo a los datos que tiene el viceministerio de electricidad, y seguimos avanzando. ¿Todavía hay un 7%? Es un 7% que nos toca, digamos, sobre el cual tenemos que trabajar. Sin embargo, hoy un 93%, si tomamos en cuenta que partimos hace algo más de 10 años con un porcentaje de 67%, el avance ha sido realmente importante. Ahora, ¿Bolivia tiene la capacidad de convertirse en ese centro energético? Están hablando de hidroeléctricas, de termoeléctricas, de energías más amigables con el medio ambiente, el avance de Oruro, que creo que es una de las más grandes. O sea, ¿es posible todo esto se está sumando como para, y existe el mercado como para ver energía eléctrica que se puede exportar? Sin duda. Mira, no hace mucho hemos recibido los resultados de un estudio de actualización del potencial hidroeléctrico en Bolivia. Es un estudio que se ha hecho en coordinación con la CAF, un apoyo que nos ha brindado la CAF, y se ha hecho un estudio muy, muy profundo de todo el potencial hidroeléctrico que existe en el territorio boliviano. Y se ha determinado que la cifra supera los 40.000 megavatios. Si nosotros tomamos en cuenta que hoy tenemos 1.500 megavatios, la diferencia entre lo que podemos llegar a producir y lo que estamos consumiendo hoy es significativa. Entonces, el propósito es aprovechar esos proyectos. O sea, hay que, por supuesto, hay un periodo de desarrollo porque hay que hacer estudios, identificarlos, hacer los estudios, hasta llegar al diseño final. Y eso lleva un tiempo. Y a partir de ahí, después llegará el momento de poder ejecutarlos. Y de esa manera empezaremos implementando los proyectos que nos permitan hacer una oferta hacia nuestros países vecinos. Todos los países vecinos en la región, nosotros estamos al centro, tenemos cinco países con los cuales tenemos fronteras. En el caso de Brasil, la demanda de Brasil supera los 80.000 megavatios. O sea, realmente es una demanda muy grande. Siempre van a necesitar. Siempre van a necesitar. Entonces, en la medida que nosotros podamos mostrarnos como un suministrador de electricidad serio y confiable ante todo, sin duda tenemos altas probabilidades de generar muy buenos negocios con el Brasil. En realidad ellos ya lo han manifestado. Están muy interesados en todos los proyectos que están en la frontera. Es así que estamos desarrollando un estudio conjunto para determinar cuáles son aquellos proyectos que se pueden explotar, que se pueden desarrollar, digamos, como generación hidroeléctrica en la cuenca del río Madera. Toda la parte fronteriza entre Brasil y Bolivia. Los estudios los vamos a obtener más o menos en agosto de este año. Y eso ya nos va a permitir planificar y empezar a hacer estudios mucho más detallados con el objetivo de irlos desarrollando poco a poco. ¿Para qué? Para la venta de electricidad hacia el Brasil. Ese es el objetivo. Está muy claro, ellos lo tienen muy claro, nosotros también y estamos avanzando. Hay un 7% que en el país todavía se tiene que cubrir. Sin embargo, tiene un periodo. Estoy hablando de exportación y también de una cobertura total, ¿no? Es parte del trabajo. Por un lado garantizamos energía, por otro lado estamos generando excedentes con miras a la exportación. Parte de ese trabajo es lo que está sucediendo en la Argentina, seguimos avanzando. Y al mismo tiempo trabajamos también en la parte de redes de distribución, que son las que nos están permitiendo llegar cada vez más lejos. Nuestro país es muy grande, tiene una densidad poblacional bastante baja en ciertos sectores. Tenemos poblaciones muy alejadas, que están muy lejos de las redes de distribución, a las cuales es muy difícil llegar. Entonces estamos llegando con sistemas fotovoltaicos híbridos, que significa paneles solares que alimentan unas baterías en las cuales se almacena electricidad y con las cuales se suministra electricidad a las 24 horas del día. Si tenemos periodos en los cuales por aspectos climáticos se tiene mucha nubosidad que evita que la generación solar pueda alimentar las baterías, entonces tenemos sistemas diésel, entonces que nos permiten, digamos, ir compensando y garantizando, digamos, complementando estas dos fuentes de energía para garantizar el suministro. Nos está resultando muy interesante, o sea, ya tenemos varias experiencias en Bolivia, y estamos entrando también con este tipo de tecnología. Entonces, de esa manera, la idea de llegar al 100% de cobertura al año 2025. Eso es lo que se tiene previsto. Yo le hacía una consulta. ¿Cómo le está yendo Bolivia en este tema de estas energías alternativas que decimos? Bueno, el potencial de Bolivia es muy grande, especialmente en el tema de generación solar, por las características, tenemos la zona del altiplano, que es plana, prácticamente es una superficie muy grande, con un nivel de radiación muy alto y la temperatura fría, ideal para, digamos, mantener un buen nivel de temperatura, para una buena operación de los paneles fotovoltaicos. Es por eso que hemos empezado a desarrollar proyectos, el caso de IUNI, que se inauguró ya el año pasado. Oruro, la primera fase se está desarrollando y vamos a terminar en abril de este año. Y la segunda fase, que está también ya en proceso, digamos, de maduración y próximamente vamos a firmar un contrato. Entonces, tenemos un potencial muy interesante. Estamos haciendo estudios en diferentes lugares del país, especialmente en esta zona del altiplano, por las características especiales que tiene y, por supuesto, los aspectos, digamos, que son positivos para este tipo de tecnología. Eólica, en ciertos lugares de Santa Cruz, se ha determinado un muy buen potencial eólico. Geotermia, ya este año estamos empezando con la ejecución del proyecto. Laguna Colorado, piloto. Se firmó el contrato el año pasado y lo estamos desarrollando. Laguna Colorado, de la misma forma. Este año vamos a empezar con, en el segundo semestre, vamos a empezar con las tareas de perforación de los pozos que van a alimentar la planta de 100 megavatios. O sea, ya estamos empezando con la ejecución también de Laguna Colorado. A medida que va adquiriendo nuevos conocimientos, tenemos un equipo técnico, que se ha capacitado en estudios muy especializados respecto a geotermia. Un equipo muy joven, eso es lo bueno. Todos los profesionales bolivianos han determinado que tenemos un potencial en otros sectores, en los cuales vamos a empezar también los estudios para ver qué tan grande es el potencial. En el caso de Empexes, una zona por el lado de Potosí, más al norte de Laguna Colorado, y otras regiones en las cuales se ha visto que puede haber un potencial geotérmico muy interesante para la generación de electricidad. Se está perfilando en ese sentido. Me está diciendo si Bolivia tiene la capacidad de ser un centro energético. Sin duda. Creo que la ubicación geográfica que tenemos es ideal para este objetivo que tenemos. Estamos en el centro de Sudamérica, cinco fronteras. Todos los países que tenemos en la región tienen demandas superiores a las que tiene Bolivia. Bolivia tiene un potencial hidroeléctrico, solar, eólico, geotérmico, muy atractivo. Y creo que estamos en las condiciones de poder suministrar electricidad a todos nuestros vecinos. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Y bueno, vamos a esperarlo así cuando ya me diga. Estamos empezando ya a exportar. Falta poco, me dice, ¿no? Falta poco. Falta muy poco. Falta poco, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti. Muy gentil. Hemos estado con el presidente ejecutivo de ENDE, Joaquín Rodríguez, acá en los estudios hablando de este tema de exportación de energía eléctrica, los proyectos en el país y todo aquello. 22 horas con 18 minutos. Vamos a una pausa y ahora tornamos.